Pura Pintonita Ay mami, yo te voy a hacer mover Ay mami, ay mami, ay mami Te voy a hacer mover, pero más lento Pintonita Muévete, muévete, muévete más lento Toma, toma, lento, lento Muévete, muévete, muévete más lento Muévete, muévete, muévete más lento Muévete, muévete, muévete más lento Toma, toma, lento, lento Mami, mira, mira cómo viene Esto es algo lento para que tú lo menees Así que mami, mira, mira cómo viene Esto es algo lento para que tú lo menees Y lo bailes y lo piques como tiene que ser Nos vamos en movimiento de cadera y de pies Me levantas la mano si tú lo sabes hacer No me digas que no, porque no lo quiero ver Muévete, muévete, muévete más lento Muévete, muévete, muévete más lento Muévete, muévete más lento Muévete más lento, 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 muévete más lento, muévete más lento Muévete más lento, muévete más lento, muévete más lento Muévete más lento, muévete más lento, muévete más lento Muévete más lento, muévete más lento, muévete más lento Chula que lo muerdas, voy a enseñarte el baile del perrito Quiero mami chula que lo muerdas, quiero ver que muevas esas piernas Quiero mami chula que lo muerdas, voy a enseñarte el baile del perrito Muévete, muévete Muévete, muévete Quiero mami chula que lo muerdas, quiero ver que muevas esas piernas Quiero mami chula que lo muerdas, voy a enseñarte el baile del perrito Quiero mami chula que lo muerdas, quiero ver que muevas esas piernas Quiero mami chula que lo muerdas, voy a enseñarte el baile del perrito Tome posiciones, que suban los pelones, yo quiero a toda nena con faldita y tacones Querían más producciones, llevamos los controles No es culpa si mi tema les produce citarones Tomen posiciones, que suban los telones Yo quiero a toda nena con palguita y tacones Querían más producciones, llevamos los controles No es culpa si mi tema les produce citarones Rule, quiero mami chula que lo muerdas Rule, quiero ver que muevas esas piernas Rule, quiero mami chula que lo muerdas Voy a enseñar del baile de... Rule, quiero mami chula Que vuelva a mí, no hay que más le mete Si estás inquieta, con la que estás quiete Si tú eres tímida, pa' qué prometes Si yo soy medio pago, tú eres un cabete Si no tienes perdido, te pongo el maldete Yo corro con la cuenta y te regalo el flete Si tú eres la contrara, yo soy el minete Que bailen los maleantes, destruo el carete Mami, tú quieres candela, papi Dame 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 candela, papi Mami, tú quieres candela Papito, dame candela Papito, dame candela Mami, tú quieres candela Papito, dame candela Papito, dame candela Si estoy fácil, tú me tientas Y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo Me atormenta y cuando hay gatín que coja Debo a dar más candela Si estoy fácil, tú me tientas Y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo Me atormenta y cuando hay gatín que coja Debo a dar más candela Te voy a dar más candela Te voy a dar más candela Te voy a dar más candela Que yo ando con el bócal y lobo salbete Oiga, mi no protege, que te voy a dar fuerte Te doy dos palabras si tienes brillante Me busca tu amiga, si esto le somete Que yo ando en el BMW con mi mozalbete Llego el gatín no es que nos promete Si estás desamparada, tú calo potente Que hoy es el tiempo fácil y con capacete Y estoy cómodo y tengo el libro que pente Si estoy fácil, tú me tientas Y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo Me atormenta y cuando hay gatín que coja Debo a dar más candela Si estoy fácil, tú me tientas Y me pongo más difícil Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo Me atormenta y cuando hay gatín que coja Debo a dar más candela Cuando te estás calentando conmigo Y yo me estoy calentando contigo Y si seguimos este sateo La noche no va a ser laiga Te va a jalar de la mano Que te va conmigo Ella me baila y me rosa Encima una losa La noto rabiosa Y pa' completar la losa Pero no te asiste a mi esposa Muchacha, qué curiosa Estaré hasta abajo, mami Y olvídate de esas cosas Y la no eres peligrosa Te viste misteriosa Pa' completar la biosa Que me haces cualquier cosa Hoy estás cuenta loca Suelta yo con lechoca Y llegale a tu gato Y besame en la boca Aquí te estás calentando conmigo Y yo me estoy calentando contigo Y si seguimos este sateo La noche no va a ser laiga